Amigos, vamos a estar haciendo un ponche de ron, leche y huevo, muy tradicional para esas épocas navideñas y de festividad. Vamos a ver cómo se ve. Nuestro primer paso va a ser combinar una taza de agua con una y tres cuartos de taza de azúcar granulada y vamos a calentar esto hasta que derrita y espese un poco la mezcla. Ahora, amigos, van unos cinco minutos a fuego mediano, alto y bueno, ya esto está. Voy a apagar el calor y a retirar. Bueno, ya retirado del calor, esto hay que dejarlo enfriar y bueno, podemos vertir uno de los ingredientes que es una lata de leche evaporada. Integramos bien la leche condensada con el agua y el azúcar y bueno, vamos a esperar que esto enfríe, pero es la consistencia que tenemos. En una licuadora vamos a combinar dos tazas de half and half, realmente no sé cómo se dice en español. Tenemos una y media taza de ron, nuestra mezcla que habíamos hecho y ya enfrió. Realmente no pueden poner toda la mezcla porque no va a caber en la licuadora, pero pueden integrar la otra parte luego. Tenemos por aquí una cucharadita de extracto de vainilla. También vamos a estar usando un cuarto de cucharadita de canela en polvo. Y por último, tres yemas de huevo. Una vez están todos estos ingredientes combinados, vamos a batir esto a una velocidad más o menos mediana. Una vez terminamos de licuar, bueno, vamos a vertir esto en el recipiente que hayamos designado para llevarlo a la nevera. Esto tiene que refrigerarse. Yo voy a simplemente usar esta olla y voy a estar también vertiendo el resto de mi mezcla de leche con azúcar, que no había podido poner todo junto en la licuadora. Y bueno, esto ya prácticamente está, mis amigos, a refrigerarlo. Amigos, rápidamente les voy a dar una idea de cómo servir su ponche. Bueno, por aquí tenemos azúcar granulada. Un poquito en un plato. Canela en polvo. Y esto no lo tienen que medir. Vamos a mezclar un poco esto. Bueno, tenemos canela y azúcar mezclada. Y ahora, un poco de miel de abeja. Una poca nada más. Tengo agua caliente. Un chorrito. Simplemente llevamos la miel a una consistencia como de sirop de panqueques. Una vez tenemos nuestra miel así como en consistencia de sirop, tomamos nuestro vasito. Le damos un poco de vuelta. Tenemos nuestro vasito con su labio decorado. Y bueno, vamos a servir nuestro ponche. Amigos, espero el video les haya gustado. Por favor, suscríbanse para que no se pierdan más videos. Recuerden que el alcohol y el manejar no mezclan. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.